El Plan Director de Rehabilitación Integral de Río Mau y Contorno propone el aprovechamiento turístico agroforestal, pero también residencial, para las 50 casas que integran la citada aldea de Aveiga. La empresa que redacta el documento, cuyas conclusiones definitivas estarán listas en octubre, lo presentó ayer a los miembros de la Asociación Santo Tomé con el fin de consensuarlo.